Vietnam es un país donde cada rincón late con energía, caos y tradición. ¿Te has preguntado cómo sería vivir en un lugar donde el caos es parte de la rutina diaria, pero al mismo tiempo, la cultura y la historia te envuelven en cada paso? Quédate hasta el final y descubre la verdadera esencia de Vietnam. Vietnam, una experiencia caótica y vibrante. Vietnam es un país donde el caos del tráfico se convierte en parte de su identidad cultural y en un símbolo de su energía vibrante. En ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh, las calles se convierten en ríos interminables de motocicletas que se mueven de manera aparentemente desordenada pero coordinada. Este caos es en realidad un reflejo de la vida diaria de los vietnamitas, donde la actividad nunca se detiene y la interacción social está presente en cada rincón. Cruzar una calle en Vietnam no es solo una acción, es una experiencia inmersiva. Los sonidos incesantes de los cláxones, los aromas que emanan de los puestos de comida callejera y la presencia constante de la gente, creando una sinfonía caótica pero llena de vida. Aunque el tráfico puede parecer abrumador para los visitantes, este es solo uno de los muchos detalles que hacen que Vietnam sea un país exótico, donde cada detalle cuenta una historia y cada rincón ofrece algo nuevo por descubrir. Esa energía caótica es lo que mantiene a Vietnam en movimiento, haciéndolo sentir como un lugar donde siempre hay algo por hacer o explorar, sumergiéndote en su estilo de vida dinámico y palpitante. Una historia de conflictos y resiliencia Vietnam ha sido testigo de un camino turbulento a lo largo de los siglos, con una historia marcada por una constante lucha por la libertad y la soberanía. Desde su colonización por los franceses en el siglo XIX, el país vivió décadas de opresión y resistencia. El ansia por la independencia se volvió una característica definitoria del espíritu vietnamita. Este país, que alguna vez fue controlado por potencias extranjeras, enfrentó no solo a los franceses sino también a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la victoria sobre Francia en 1954 no trajo la paz deseada, ya que la guerra de Vietnam fue aún más devastadora. Este conflicto no solo afectó al país internamente, sino que involucró a las potencias mundiales dividiendo a la nación en dos ideologías. El norte, respaldado por los comunistas y el sur apoyado por Estados Unidos, pelearon ferozmente hasta que en 1975, tras la retirada de las tropas estadounidenses, Vietnam logró la reunificación bajo el régimen comunista. El papel del dragón en la cultura vietnamita En la cultura vietnamita, el dragón no es solo una criatura mitológica, es un símbolo profundamente enraizado en las creencias y tradiciones del país. A lo largo de la historia, los dragones han representado la fuerza, el poder y la nobleza, cualidades que los vietnamitas han aspirado a reflejar en su propia cultura. Según la leyenda, los vietnamitas descienden del dragón, lo que refuerza la conexión espiritual y mítica que tienen con esta criatura. Los dragones aparecen en el arte, la arquitectura y las celebraciones más importantes del país. Desde el TED, el Año Nuevo Lunar, las danzas de dragón iluminan las calles de Vietnam, con figuras imponentes que parecen cobrar vida a través de movimientos elegantes y acrobáticos. Estas danzas no solo son una representación visual, sino una forma de invocar la buena fortuna y la prosperidad para el año entrante. Además, los dragones están asociados con el control de las aguas, un elemento vital en una nación donde los arrozales y los ríos son fundamentales para la subsistencia. Gastronomía callejera exótica y tradicional La gastronomía de Vietnam es un reflejo de su rica historia cultural y de la diversidad geográfica del país, lo que la convierte en una de las más interesantes y exóticas de Asia. En cada rincón de las ciudades y pueblos, la comida callejera es una parte esencial de la vida diaria. Platos como el pho, una sopa de fideos aromática y reconfortante, o el banh mi, una baguette crujiente rellena de sabores intensos, son solo algunas de las joyas culinarias que definen la experiencia vietnamita. Lo que hace única la comida vietnamita es su equilibrio perfecto entre lo dulce, lo salado, lo ácido y lo picante, utilizando ingredientes frescos como hierbas aromáticas, salsa de pescado y chiles. Sin embargo, Vietnam también es conocido por sus comidas exóticas, como la carne de perro, que aunque controversial para algunos, forma parte de las tradiciones culinarias en ciertas regiones del país. Este tipo de alimentos exóticos está profundamente ligado a las creencias locales sobre la salud y el bienestar, donde ciertos alimentos se consumen por sus supuestas propiedades medicinales. Si estás disfrutando el video, recuerda que puedes ayudarnos dando un me gusta. Con tu aporte, seguiremos trayendo más videos alrededor del planeta solo en Air Travel. Deporte y pasión El sepac tacú El deporte en Vietnam va mucho más allá del simple entretenimiento. Es una expresión de la identidad cultural del país. Entre los deportes tradicionales, el sepac tacú, destaca como una práctica que combina destreza física, agilidad y precisión. Este deporte, también conocido como voleibol con los pies, es un verdadero espectáculo que fascina tanto a los locales como a los visitantes. Ver a los jugadores dominar la pelota con los pies, cabeza, rodillas y hombros, sin que toque el suelo, es una prueba de la disciplina y habilidades necesarias para jugarlo. A menudo practicado en parques y plazas públicas, El sepac tacú es un deporte que fomenta la camaradería y el espíritu comunitario, siendo una actividad que reúne a personas de todas las edades. Monumentos impresionantes Bahía de Jalón y Puente Dorado Vietnam es un país que no solo sorprende por su cultura y gastronomía, sino también por sus paisajes y monumentos impresionantes que parecen sacados de un sueño. La Bahía de Jalón es sin duda una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo, con sus formaciones rocosas emergiendo de aguas esmeraldas y sus miles de islotes que crean una vista surrealista. Navegar por esta bahía es una experiencia que deja una huella imborrable en los visitantes, donde la calma del agua y la majestuosidad del paisaje parecen transportarte a otro mundo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Bahía de Jalón es el ejemplo perfecto de la belleza exótica que Vietnam tiene para ofrecer. Por otro lado, el Puente Dorado cerca de la ciudad de Danang es una muestra impresionante de la capacidad arquitectónica moderna del país. Este puente, sostenido por dos gigantescas manos de piedra, se ha convertido en un símbolo turístico de la ciudad. Economía agrícola y cultivo de arroz El arroz es el alma de la economía y la cultura vietnamita, un alimento básico que no solo alimenta a la nación, sino que también simboliza la conexión profunda entre el pueblo y la tierra. Los bastos arrozales que cubren el paisaje rural de Vietnam son una imagen icónica del país, y el proceso de cultivo del arroz sigue siendo en muchos casos una tradición transmitida de generación en generación. Las familias vietnamitas trabajan juntas en los campos, desde la siembra hasta la cosecha en un esfuerzo colectivo que refuerza los lazos comunitarios y familiares. Además de ser el principal alimento en la dieta diaria, el arroz también es una importante fuente de ingresos para millones de agricultores que dependen de su producción para su subsistencia. Vietnam es uno de los principales exportadores de arroz del mundo, lo que refleja la importancia de este cultivo en la economía del país. Sin embargo, el arroz no es solo una commodity, es también un símbolo de prosperidad y resistencia. Entonces, ¿te imaginas cómo sería vivir cada día inmerso en el caos vibrante y las profundas tradiciones de Vietnam? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te intrigó, o si ya has vivido una experiencia similar. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video sobre la misteriosa vida de las mujeres de Corea del Norte. Solo en Air Travel y activar la campana deろう. ¡Gracias!